Bienvenidos a XRP hoy, mi nombre es Simonet. La primera fase de los criptoactivos estuvo impulsada por la especulación, lo que significó grandes movimientos hacia arriba y grandes caídas, porque no había nada que mantuviera los precios estabilizados. El 2021 fue un año de asentamiento de las bases para la era digital. El 2022 será el año para construir sobre esa base. La alta volatilidad comenzará a disminuir este año. Los activos digitales con utilidad comenzarán a dominar el mercado y los que no tienen utilidad desaparecerán. ¿Cómo sabemos esto? Basta simplemente ver las noticias. El intercambio FTX ha lanzado un fondo de riesgo de 2 mil millones para invertir en los mejores equipos del mundo que construyen en el ecosistema de los activos digitales. El fondo criptocéntrico invertirá en todas las geografías y etapas, desde la etapa inicial hasta la final y las etapas intermedias, proporcionando financiamiento flexible y apoyo estratégico de FTX y de su red de socios globales. Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, dijo que cree que el nuevo fondo y su tamaño reflejan que las criptomonedas son la frontera tecnológica más emocionante. Cash App, un servicio de pagos de persona a persona, propiedad de Block, ha integrado a Lightning Network. Lightning Network es una solución de capa 2 para la cadena de bloques de Bitcoin que proporciona una gran escalabilidad y costos de transacción económicos. Opera desviando las transacciones de la cadena principal y colocándolas en canales de pagos entre dos entidades, como un comprador y una cafetería. Una vez que se crea el canal, puede manejar un sinfín de transacciones en tiempo real. En Argentina, la aplicación de pagos Strike, impulsada por la Lightning Network de Bitcoin, ha lanzado sus servicios. Los argentinos podrán realizar pagos de remesas en Bitcoin y utilizar los servicios de transacciones de persona a persona a través de Strike. Argentina es el primer paso en una expansión latinoamericana para el 2022 que incluirá a Brasil, Colombia y otros mercados latinoamericanos. La compañía lanzó su aplicación de pago en El Salvador el marzo pasado. Hasta el momento, la empresa ha lanzado integraciones y activaciones iniciales en la sureña ciudad de San Martín de los Andes, ubicada en Patagonia. Hablando con el comediante John Stewart, el propietario y multimillonario dueño de los Dallas Marvericks, Mark Cuban, dijo que las inversiones que está haciendo ahora no son en negocios tradicionales. El 80% de las inversiones que hace son en criptomonedas y en torno a ellas. El señor Cuban teorizó que las criptomonedas son difíciles de entender y parecen ser una molestia, pero dentro de diez años estas aplicaciones serán las que tendrán éxito y crearán su propia economía. El intercambio de criptomonedas latinoamericano Bitso firmó un acuerdo de patrocino de camisetas por tres años con el club brasileño de fútbol de Sao Paulo. Este es el club brasileño con la mayor cantidad de títulos internacionales. A través del patrocinio que entra en vigor este mes, Bitso exhibirá su logo en la espalda y mangas de las camisetas de los jugadores. El estadio oficial de Sao Paulo, Estadio Don Morumbi, también contará con una sección de más de 18 mil asientos reservados para aquellos que pagan con criptomonedas a través de Bitso. Brasil posee el criptomercado más grande de América Latina por volumen de transacciones alcanzando 91 mil millones entre julio del 2020 y junio del 2021. El país también tiene el sector de tecnología financiera más grande de América Latina y el quinto más grande del mundo. Rio de Janeiro está listo para asignar el 1% de sus reservas de tesorería a la criptomoneda Bitcoin. Anunciado por el alcalde Eduardo Paez, este movimiento es solo uno de los primeros pasos para transformar la ciudad en un centro criptográfico. A largo plazo, la ciudad espera ofrecer incentivos fiscales a quienes pagan en Bitcoin y una reducción de impuestos de hasta un 10% en la compra de una propiedad. Coinbase, la principal bolsa de criptomonedas de los Estados Unidos y la tercera más grande del mundo por volumen tiene la intención de ingresar a los mercados de comercio de derivados, después de haber adquirido la bolsa de derivados Phyrex. El comercio de derivados se refiere al comercio de varios productos exóticos vinculados al valor futuro de los activos subyacentes, en lugar de negociar los activos mismos. Los derivados de cripto representó un lucrativo volumen de operaciones de 24 horas de 137 mil millones el 14 de enero, según CoinGecko. Esto lo coloca muy por encima de los aproximadamente 55 mil millones en volumen de operaciones al contado en los intercambios de cifrado en el mismo periodo. La creación de un mercado de derivados transparentes desbloqueará una mayor participación en la economía criptográfica para los inversores minoristas e institucionales por igual. Según los últimos datos en cadena de Etherscan, se han bloqueado 9 millones 8082 ETH en el contrato de depósito de Ethereum 2.0. A los precios actuales de ETH, los depósitos representan alrededor de 30 mil millones apostados en la fase inicial de Ethereum 2.0. Ethereum, la cadena de bloques pública más grande, planea cambiar a prueba de participación, un sistema de consenso que requiere que los validadores apuesten sus fondos en la red para validar nuevas transacciones. Se espera que la actualización a la prueba de participación pueda conducir a transacciones más rápidas, baratas y con mayor eficiencia energética. Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos encabezado por el multimillonario Elon Musk, ha comenzado a permitir que las personas compren productos de marca utilizando Dogecoin, una criptomoneda que inicialmente comenzó como una broma. Musk hizo el anuncio en Twitter un mes después de insinuar los planes. En un anuncio oficial, la actualización de Polygon se lanzará en la red principal el 18 de enero de 2022. La actualización iniciará la quema de MATIC. Si bien este cambio no reduce las tarifas de transacción, tendrán efectos de gran alcance para todas las partes interesadas de Polygon, incluidos los titulares de tokens nativos, los validadores, los delegadores, los desarrolladores de aplicaciones descentralizadas y los usuarios. Dado que MATIC tiene un suministro fijo de 10 mil millones de tokens, cualquier reducción en la cantidad de monedas disponibles tendrá un efecto deflacionario sobre el activo. Todo esto y mucho más ha ocurrido solo en lo que va del año. Entonces, damas y caballeros, nunca en la historia habíamos visto tanta adopción criptográfica. Podemos decirles adiós a los largos mercados bajistas de cuatro años porque hemos entrado a una nueva era. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. Gracias. Gracias.